Hola a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de la diócesis de Tumaco. Para esta ocasión la Pastoral Social viene trabajando en un proyecto que se conoce como Apoyo a Líderes para Respuestas a los Territorios, con gestión institucional y la implementación del Acuerdo de Paz, donde se trabaja con cinco consejos comunitarios, dos radicados en Barbacoas y cinco asociaciones de víctimas aquí en Tumaco. Hoy les indicaremos los primeros pininos en comunicación que han hecho unos colectivos juveniles de comunicación de asociaciones de víctimas, así que acompáñenos. Muy buenas tardes queridos televidentes, nos encontramos en el barrio Fuerzo 1, sector La Ciudadela. Vamos a entrevistar a la señora Tania Ramos, la representante delegada de la Asociación Mujeres del Futuro. ¿Cuáles son las actividades que realizan en la asociación para generar ingresos? Las actividades que nosotros como asociación realizamos son venta de quesos, comida, sancochos, carne asada, esas son las actividades que nosotros hacemos para recaudar ingresos para nuestra asociación. ¿Qué los diferencia a ustedes de las otras asociaciones? Nos diferencia a nosotros de las otras asociaciones que nosotros contamos con un proyecto de fortalecimiento de implementos de aseo. Nosotros elaboramos lo que es límpido, trapero, escoba, para brindar nosotros más adelante un futuro económico para nuestra familia, para nuestros núcleos familiares. Muchas gracias señora Tania. A continuación mi compañera Michelle, que está en otro sector del barrio Fuerzo 1, que vendrá con más información. Buenas compañeras Nelsi, estamos con la señora Sonia Mosquera. Señora Sonia, ¿cuáles son las problemáticas que existen en el barrio? Una de las problemáticas que tenemos aquí en el barrio es el adoquinamiento y alcantarillado. No tenemos una carretera o una calle bien adoquinada, pasamos trabajo cuando es verano, el polvo enferma a los niños. Pero la principal problemática que en ese momento tenemos en el barrio, que nos afecta directamente a los que viven en este barrio, es el problema del agua. No contamos con un acueducto adecuado para el abastecimiento del agua. ¿Cuál es una problemática que hay en la asociación Mujeres del Futuro? Bueno, como miembro de la asociación Mujeres del Futuro te puedo decir que una de las problemáticas que hay es el espacio que no tenemos. No tenemos una planta donde poder elaborar nuestros productos. Eso nos evita a trabajar con libertad. En ese momento utilizamos lo que es el comedor, que hace parte del barrio. Como el comedor no se está utilizando, la comunidad no lo está utilizando, nosotros como asociación estamos utilizando. Pero eso genera que haya inconformismo en la comunidad, porque a veces creen que lo que nosotros hacemos es hacer parte del barrio cuando no es así. ¿Cómo vemos la situación en los jóvenes en el barrio y en la asociación? Son jóvenes que están estudiando, que quieren salir adelante, pero realmente somos familias de bajos recursos y no contamos con los suficientes recursos, como valga la redundancia, para apoyar a esos jóvenes. Es por eso, es de ahí que a muchos jóvenes les toca salir a trabajar, como a conchar o hacer otras actividades para apoyar a sus padres. Pero realmente lo que uno quiere para sus hijos no se puede ver. Gracias señora Sonia, eso fue. Nos encontramos en el Fuerzo 1 con uno de los jóvenes, Jesús Alberto. Tú como joven, ¿cuál es la problemática que afecta al barrio? Una de las problemáticas que nos afecta aquí en el barrio de Fuerzo 1 es que no tenemos un lugar, un espacio donde los niños se puedan recrear, como el fútbol. No tienen una cancha adecuada donde se puedan entretener y jugar, o donde se puedan expresar sus talentos, como el arte de dibujar, pintar y todas esas cosas. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. A continuación los dejamos con el colectivo juvenil de comunicación de la Asociación de Víctimas Nueva Amanecer. Ellos nos van a contar las cosas positivas, así como las negativas que suceden tanto en su asociación como en su barrio. En este día nos encontramos ubicados en el barrio Nueva Amanecer. También se encuentra ubicada la Asociación de Víctimas Nueva Amanecer. En este día le vamos a hablar sobre las cosas negativas y positivas que tenemos en nuestro barrio. Hoy nos encontramos en otro punto del barrio Nueva Amanecer, donde tenemos a la representante legal de la Asociación de Víctimas Barrio Nueva Amanecer. Este es un puente donde transcursa toda la gente, adultos mayores, niños que van a la institución educativa Iberia. Y pues más de un niño se ha caído por aquí, ya que el gobierno no ha sido capaz de tenernos en cuenta. Y pues pongan la mirada aquí, ya que han habido accidentes aquí en nuestro barrio. Seguimos recorriendo las calles del barrio Nueva Amanecer. Encontramos a un habitante del barrio Nueva Amanecer, donde nos va a hablar sobre la problemática que tiene su barrio, que es la basura. La problemática que tenemos sobre el barrio Nueva Amanecer, sobre la basura, es que tenemos mucho mugre y que necesitamos canecas, chuspas y un kit de aseo para la basura, porque tenemos mucha contaminación. Muchas gracias por su información y seguimos recorriendo. Nos encontramos ubicados en la entrada principal del Nueva Amanecer, donde el presidente nos va a hablar sobre esta problemática. Cuéntenos. Este es un barrio de 4.700 habitantes, del cual está creciendo a 5.000. No contamos con una vía principal, no tenemos una vía de acceso, el cual estamos en un lote que es de ecopetrol, que nosotros hace 14 años invadimos en la manera legal. Ecopetrol, en su buena fe, ya ha hecho entrega de este predio, pero tenemos lo principal, que es la alcaldía, la cual debe de recibir estas 34 hectáreas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a ustedes por habernos venido a visitar a nuestro sector del barrio Nueva Amanecer. Bueno, lo vamos con las cosas positivas que tenemos en nuestro barrio Nueva Amanecer. Entramos con Kevin, que hace parte del colectivo de comunicación. Kevin, háblanos un poco sobre las cosas positivas que tiene tu barrio. Las cosas positivas que tenemos en el barrio es que estamos muy cerca a la calle principal y también tenemos una cancha que fortalece a los niños, la entrenanza, fútbol y varias cosas más. También tenemos algo positivo en la habitación, que somos los habitantes, que somos más de 500 habitantes y queremos que llegue más distante al barrio. Esto fue todo nuestro recorrido aquí en el barrio Nueva Amanecer. Nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, eso fue todo por hoy en la presentación de estos dos colectivos juveniles de comunicación de las asociaciones de víctimas aquí en Tumaco. Espero que les haya gustado el trabajo. Para mayor información, síganos a través de nuestras redes sociales, en el Fanspey y canal de YouTube como Diosesis de Tumaco, nuestro Twitter como arroba Diosesis Tumaco y nuestra página web www.diosesisdetumaco.com.com y por supuesto por la emisora de Radio Mira 1190 AM. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.